Hola, buenas noches. Noche de jueves a viernes. En principio, salvo novedad, descansaremos un par de días tras el programa de hoy. La situación, pues miren, les vamos a ser sinceros, cuando empezamos a hacer este canal hace ya, pues han pasado un par de años o tres, ya estamos perdidos, así que llevamos más de mil programas, siempre hemos pensado que lo interesante era hacer análisis. Sabemos que en otros canales y otros medios juegan más a jugar con momentos de humillación, de cosas parecidas. Y a nosotros nos da cierta pereza. Pero hoy hemos asistido a uno de esos días que, la verdad, te quedas un poco así, porque a pesar de estar obviamente en las antípodas de las ideas, cuando ves a alguien tan humillado como a la ministra Irene Montero o a la señora Belarra, que han salido juntitas de la mano prácticamente del Congreso, abandonadas por todo el resto del gobierno, pues te das cuenta de que la política, al final, con todo el respeto, se comporta a veces como una auténtica basura. Seguramente son personajes que no deberían haber estado jamás en la política, porque ni tienen experiencia, ni tienen talento, ni tienen nada. Pero cuando llegamos a esos momentos, y seguramente muchos oyentes están en contra de lo que estamos diciendo y piensan que hay que humillarlas y humillarlas, pero nosotros pensamos que no hay que llegar a esta situación, obviamente, porque seguramente estos personajes no deberían estar en política, como hemos dicho. Y la humillación por la humillación, pues, hombre, da cierta pereza, vamos a decirlo así. Pensamos que cuando intentas explicar historias, cuando juegas a política, incluso, podríamos decir, intentas tener rivales que tengan cierto nivel. Y cuando sucede lo que sucede hoy, y encima, lo peor, es que luego de humilladas no dimite ni Dios, te das cuenta que son unas pobres desgraciadas, que han tenido la suerte, una, de meterse en la cama con el señor Iglesias, y la otra, pues, de ser amiga de esta, que lo único que podían hacer era desgraciar al país, y así han hecho. Vamos a hablar de eso en primer lugar. Lo vamos a hacer con un cierto respeto institucional, aunque a alguno le pueda sorprender. Hablaremos, obviamente, del apoyo del PP, finalmente, al PSOE, y de ese algarabía, esa emoción que tenían los diputados del PP. Es sorprendente también. Y luego han comentado que esto es, de facto, una derogación, y luego ha salido el chico del País Vasco diciendo que el PP, si gana, fijó, mantendrá la ley con estos cambios. En fin. Son cosas de esas que no se acaban de entender. Por cierto, hemos tenido escenas ridículas, como la de la señora o señorita, no sabemos qué es, Ana ahora más, o Anita ahora más, chillando a Montero cuando hace unas semanas se había votado a favor de la ley. Y dijo que no se la había leído. En fin. Es que es un disparate. Todo esto del Congreso realmente es un disparate de gente sin ningún tipo de conocimiento. Luego nos ha saltado el CIS, pues diciendo que es un de Podemos, cosa nada novedosa, también le interesa decir eso al gobierno, pero que nos aumenta el detalle de que sube Vox. Fíjense el detalle que menos se está comentando. Luego nos iremos a las cosas curiosas de la vida de Sánchez, que se ha ido a criticar las medidas ambientales del PP a Doñán, y se ha ido en dos Falcons. Ha utilizado uno para ir, otro para Sevilla, para moverse en la vuelta. En fin, son de esas cosas que es que uno, la verdad, empieza el programa y tiene un papel, ¿saben?, con el índice, y está para tirarlo. Es decir, vayan a tomar por culo estos políticos. Porque realmente no se entiende que si todas estas noticias las escuchara hasta el último insensato de este país, se pondría a llorar. Porque esta clase política lo que genera es ganas de llorar. Luego nos iremos a esa parecida reconciliación entre Ayuso y Miguel Ángel Rodríguez. Piensen al final, aquella frase de que en política no hay amigos, es cierto, pero al final sí que hay compañeros cuando se necesitan, sobre todo cuando necesita una de la inteligencia del otro. Hoy le ha dado, tras mencestar una canasta, casi un abrazo. ¡Qué bonito! Mientras fijó, pues está cada vez más solo. No sabe rodearse de equipos y no sabe rectificar. Además, le salen cosas raras. Porque tiene una de esas comunidades donde él se juega mucho fijo, le hemos dicho que el 28 de mayo se juega muchas cosas fijo, en Castilla-La Mancha, donde alguna encuesta le da, como incluso ganador, a su partido. Y su candidato, Francisco Núñez, pues va y ha metido la pata, perdón por la expresión, no sabemos si la expresión es meter la pata, o es que son así, y ha pedido regularizar hoy la factura inflada que había pasado a la Junta de Kilómetros que había efectuado a la Junta de Castilla-La Mancha en su función de diputado. En fin, son cosas de esas que dices, pero ¿esta gente dónde sale? Un medio le había dicho que parecían inflados y lo han confirmado. Dice que ha sido un error administrativo. En fin, mientras, por cierto, en Castilla-La Mancha, Paje sigue evitando a Sánchez. Cuando viene Sánchez, Paje se va. Es de esas cosas curiosas también, de que no sabemos a quién quieren engañar. Si oponemos, cuentan de que sus votantes son en la mayoría ignorantes y juegan con esas limitaciones. Luego nos iremos a otra cosa de estas, que también es casi para llorar, que los sindicatos piden unas manifestaciones masivas el 1 de mayo. Finalmente han hablado y piden que se vote progresista. No sabemos exactamente qué quiere decir progresista. Si quiere decir ir volando en avión cada día, a cualquier lado. Quiere decir hacerlo del tío Bern irse de putas. O no sabemos exactamente qué quiere decir lo de votar progresista. Los sindicatos, otros que han quedado retratados los últimos años. Luego nos iremos para que vean cómo está el patio en Podemos, que al fondo se comporta como un partido de niños. Pues resulta que hay un candidato o candidata en Asturias que parece que va a ser ninguneada y lo que han decidido es encerrarse en la sede de Asturias. En fin, imagínense con todos hasta en Asturias. Los candidatos del PP u otros partidos, decimos el PP porque la candidata a Asturias fue fulminada, que se hubiera encerrado en la sede. No hay que ser ridículo. ¿Qué pasa? Que tienen la obligación moral ellos de ser los candidatos. Se comportan como auténticos niños. Claro, viendo el personaje que tienen de ministros, deben pensar que se equivocaron. Seguramente esta es candidata o candidata de Asturias. Si se hubiera en la cama con Pablo Iglesias, se hubiera sido ministra. Joder. Pero es que es el uno más uno de la política de esta izquierda. Luego nos iremos a un detalle importante, que es que Bruselas dice que la luz vale en España un 20% más, a pesar de todos los esfuerzos que dice el gobierno haber hecho para que no fuera así. La realidad. Pagamos más por la luz. Y no lo decimos nosotros, lo dice Bruselas. Y acabaremos con un mal día para el señor Elon Musk, que saben que su cohete ese muy grande que va a valestar. Sí, pues se ha explotado a los cuatro minutos. Nos parece que ha explotado. Y nada, pues unos minutos más tarde ha empezado a eliminar todos los iconos azules de verificación de aquellos que no paguen. Entre ellos, obviamente, el nuestro. Bueno, en fin, cada uno gestiona su empresa como quiere. Más faltaría, no lo criticaremos. Pero algunos pensamos que era una buena manera, digamos, de decidir claramente qué cuentas serán más confiables o no. O sea, en situaciones extrañas, por ejemplo, que hay una cuenta fake de Díaz Ayuso, por decirlo algo, que está verificada y la de Díaz Ayuso no lo está. O la de la cantante Rosalía, o el conductor Fernando Alonso, etcétera, 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 etcétera. En fin, si ya era un baturrullo, era un mercadillo, esto va a ser ya totalmente complicado. Pero en fin, cada uno hace lo que quiere. Empezamos, si les parece, un final de semana, que creemos que es bastante... Vamos a decirlo así, ¿eh? El programa de hoy, mira, vamos a hacer una cosa que solamente a más de uno también le va a sorprender. Hoy queremos sorprender a todo el mundo. El programa de hoy, seguramente, quien esté ya metido en la cama, que esté medio tal, oiga, que lo apague. Porque va a ser muy soso y aburrido. Vamos a decirlo así. Hoy no va a ser un programa de esos divertidos, con humor y nada. Es que realmente es de estos días que da un poco de pena el tema de la política. Y entre nosotros, seguramente hoy nos han contagiado de todo este tema. Hemos dormido muchas horas, con lo cual a lo mejor también estamos atontados nosotros de la actividad. Pero la realidad es que vamos a explicar casi desgracias. Hombre, y el sentido del humor en estos temas, a nosotros, sinceramente, no nos parece muy adecuado. Y empezamos, como decíamos, pues la soledad, la humillación de Irene Montero y Irene Belarra en el Congreso, que han sido abandonados por todos los miembros del gobierno, que se han ido casi de la mano. Hemos visto diversos vídeos, diversas fotografías. Realmente, y han confirmado, obviamente, que no iban a dimitir. Ya dijo ayer Irene Montero que era una humillación. Y la verdad, hoy quizás es un programa de que, a lo mejor, que le interese. Haremos muchas reflexiones personales. Yo no sé este tipo de gente que les humillan y siguen ahí. Y, hombre, podemos escuchar lo que hacía Yolanda Díaz el otro día, que a ella le dio vergüenza que la nombraran a dedo, pero se quedó con el cargo. Suponemos, Irene Montero es bien consciente también que ella está en el cargo porque se acostó con Pablo Iglesias. Bueno, más bien porque tuvo hijos, porque acostarse se acostaron casi todas las de Podemos. Y, suponemos, si con eso ha seguido diciendo de que era ministra, no por las dos tetas, sino por su inteligencia, oiga, pues tampoco vamos a discutírselo. Cada uno gestiona sus problemas personales de la manera que considera oportuno. La realidad, y es la que es, es que la humillación de hoy ha sido de esas de órdago. De esas que solo una mente muy limitada no puede ver como una humillación total. Incluso ha dado la situación curiosa que en esa votación donde el PP ha apoyado al PSOE, los diputados del PP se han puesto a aplaudir haciendo jolgorio, digamos, de humillar a dos personas. Y aquí es la parte que criticamos. Oiga, que el Congreso no es un patio de colegio. Y ustedes no han ganado nada, porque ustedes, en teoría, va por los diputados del PP, que cada día a veces entendemos menos. No están ahí para humillar a dos personas. Aunque sean dos personas, y encima debería saberles mal, porque saben que son limitadas, con lo cual es un abuso. Están ahí para ilusionar a la gente para que les voten. Y está claro, y volvemos a insistir en un mensaje que hemos dicho últimamente mucho, que quien vea la escena, no le gustan los abusones. No les gusta esa gente que aplaude. Esto es como cuando pegan a un niño en el colegio. Y la gente aplaudiera. No. Hay que compadecerse de ellas, hombre. Tampoco, porque son dos personajes absurdos. Parecen de aquellas novelas de hace siglos en España, de esos personajes absurdos que tenían que aparecer en medio de la novela para darle un poco de vida a la política. Pero ahí es donde creemos que se equivoca nuevamente hoy el PP, porque ellos no deben de luchar contra esos elementos absurdos, porque eso, una, no les aporta votos, tema importante, y dos, les da ese aire prácticamente chulesco que creemos algunos no sirve precisamente en una España del siglo XXI para nada. Han insistido que en el fondo es una derogación. Ya salió el chico de las montañas del norte diciendo que si gana, fijó. Ya fíjense que lo hice incondicional. No dice cuándo gane, sino si gana, fijó. Hay que fijarse siempre en estos detalles. Mantendrá la ley como está porque tiene puntos buenos. En fin. De verdad. Lo hemos dicho. Quien quiera que se vaya a dormir, porque esto va a ser como esos entierros en Galicia. Solo faltamos aquí las mujeres llorando. Porque allí son mujeres. Nadie pensé que lo hacemos con mala leche. Porque esto, al final, es que no tienes por dónde cogerlo. Luego hemos tenido a la señora, señorito Ramá, Chillanda Montero, cuando ella hace unas semanas reconoció que no se había leído la ley a la que había dado el sí y ahora le vota las enmiendas para, en el fondo, derogarla, según ella, según sus socios, con lo que es un movimiento nuevamente de esta señora que lleva mamando la política toda la vida para intentar conseguir votos cautivos en Canarias. Yo, la verdad, sobre esta señora, no entiendo cómo todavía ni un solo canario puede votarla. Cualquiera que haga negocios en este país sabe que Canarias es la comunidad peor tratada por no haber sido incorporada, obviamente, al Tratado de la Unión Europea del resto de España. Sus cifras son muy malas, vamos a decirlo así de claro. Y todos estos políticos canarios no han hecho nada en este periodo. Bueno, sí, el Beni ha mantenido el negocio de las putas y la droga, según parece el Tito Beni, pero el resto parece que nada. Simplemente han ido filteando con los gobiernos de turno para mantener sus elevados sueldos y sus prebendas y jubilarse como ricos en las islas afortunadas. Es la realidad. Y todo esto nos lleva a una situación que curiosamente denuncia Podemos y que es una situación que parece, o creemos algunos, que no es interesante para el Partido Popular. Podemos denuncia que se está volviendo al bipartidismo y como concepto identifica al PSOE con el PP y al PP con el PSOE. Algo, por cierto, muy típico de Vox. Fíjense que se juntan a veces los extremos, esto lo hemos dicho en muchas ocasiones, según qué temas. Y como decimos, parece que en una sociedad cansada, ciertamente, de la política, donde mucha gente está desorientada, lo que está claro que asociar a PP y PSOE que llegue al ideario popular, pues parece que no es positivo, sobre todo para el Partido Popular. Pero ellos son los que han votado a favor del PSOE hoy. Luego han aplaudido y todo. Es que son momentos gloriosos, vamos a decirlo así. No sabemos cómo exponer algún ejemplo porque sería demasiado excelso, pero quizá vamos a pensar alguno gracioso para que vean que al final intentamos hacer un poco de humor porque hoy es que sin humor este programa no se aguanta ni dos minutos. Esto es como, pongamos el ejemplo, uno se va a casar con alguien, vamos a ser tradicionales, que esto del PP les gusta mucho, uno se va a casar con alguien y ese alguien se tira a la camarera en el váter del restaurante donde hacen la boda. Y la mujer cuando sale subiéndose la bragueta le dice ¡Bien Paco! ¡Qué macho que eres! Y aplaude. Pues eso, parece el PP. Que le importa un huevo todo lo que haya hecho el PSOE y lo apoya. Nadie sabe muy bien por qué, porque si quería derogar la ley que hubieran votado derogarla como algunos creemos se debería haber hecho. En el fondo, acuerdos que son difíciles de explicar y sobre los que, por cierto, gente del PP, eso que se llama varones, se manifiestan poco. Y lo del aplauso para constatar una humillación, lo hemos dicho. La chulería que no se entiende en un lugar que ellos mismos decían que había que respetar, que se llama el Congreso. Y a todo eso tenemos a Tezanos sacando encuestas esas encuestas, como siempre, que si fueran del todo ciertas, pues Sánchez hubiera convocado las elecciones ya hace meses. Pero sí que es cierto, y eso lo hemos dicho en más de una ocasión, que al menos las tendencias, si intentamos coger todo el conjunto, son válidas. Y las tendencias nos dicen que se hunde Podemos, algo que aquí hemos explicado en muchas ocasiones con el ascenso de Sumar. Aunque Sumar, como no tiene estructura, ya veremos cómo se materializa eso. Y que Vox, curiosamente, que se han hartado de decir que iba a bajar con la moción de censura, nosotros, para aquellos que nos quieran criticar, siempre hemos dicho que era un error, pero nunca hemos dicho que fuera a bajar por ella, sino que servía para fidelizar a los suyos y a aquellos que tuvieran dudas, seguramente a lo mejor se subían al carro. Pues sube Vox, hace bajar al PP, lo cual tampoco parece nada extraño, y hace bajar un poco también al PSOE. La clave, lo que vamos diciendo hace días, ¿qué decisión tomará Yolanda Díaz? ¿Acabará de apuñalar a los restos de Podemos? ¿Se sumará al proyecto como una corriente de Pedro Sánchez? ¿Volar sola parece complicado? ¿O se apodera de Podemos y fulmina a los personajillos que tiene ahora? Que ya veremos si eso es posible. ¿O se suma a Pedro Sánchez? No parece que haya opciones diferentes. Y mientras, los cambios, estos movimientos que parece surgen de la nada, pues nos llevan a situaciones casi desperpento. O sea, Sánchez no ha ido a la votación hoy, suponemos, por ese rubor, digamos, de no humillar más a los personajes y porque sabe que si hubiera ido, a lo mejor, hubieran cogido un momento de lucidez estas dos señoras y hubieran decidido algo, pero claro, pues hay que tener coraje y tienen que pagar la hipoteca, no nos olvidemos. Pues se ha ido a criticar las políticas medioambientales del PP a Doñana, que dices que está muy bien, pero claro, se ha ido con dos falcons, uno por un lado y otro por otro, no va a ser que uno se estropee y le dejen tirado en Andalucía, que debe ser para él la selva amazónica, no lo sabemos muy bien, puede haber ido en otros medios, en fin, es todo tan histriónico, podríamos decir aquí, es la sensación de que sólo alguien muy tonto, muy tonto, muy tonto, muy tonto, o que cobra de esta gente, puede defender a esta gente, porque son constantes las tomaduras de pelo y son constantes los guiños a la mentira del equipo presidencial. Y a todo eso tenemos a Fijó, pues, como hemos dicho ayer, no está en el Congreso, no es candidato a ninguna cosa en estas elecciones, está bastante desconfigurado y bastante solo. Intenta hacer declaraciones que acaban estando en un lateral de los medios, a lo mejor alguna consigue incluso ascender a la mitad de algún digital, pero no consigue enganchar a nadie. ¿Deben replantearse claramente la política de comunicación en el PP? Bueno, lo hemos dicho tantas veces que nos da igual, pero la cuestión es que parece que no lo acaban de encajar. Y mientras, en el otro PP, pues Ayuso y Miguel Ángel Rodríguez parece que vuelven a ir de la mano. Es de esas sensaciones, parecen como una pareja liberal, saben aquello que tienen permiso para follarse a otras, pero luego acaban juntos para pagar la hipoteca. Y está claro que Ayuso necesita de la inteligencia de Miguel Ángel Rodríguez y hoy lo ha demostrado en un efusivo, tras un efusivo lanzamiento de canasta, su cercanía a su jefe de gabinete. En política, no olviden por eso, no hay amigos. Y muchas veces cuando los tiempos se relajan es cuando uno de los dos ya ha tomado una decisión de no seguir en el camino. Pero como hay gente que sigue siendo fiel a sus ideas, se esfuerza incluso más de lo normal para que ese fin de camino sea satisfactorio y se quede un buen recuerdo. Y esa parece la sensación de esa unión actual de Ayuso y Miguel Ángel Rodríguez. Porque en el PP no todo pinta bien, vamos a decirlo así, verán que el tono cada vez es más sosegado, no sé si les estoy durmiendo, si es así, lo siento, otros días será más animado. Tenemos al candidato un tal Francisco Núñez en Casilla-La Mancha, supongo muchos no saben ni quién es, yo personalmente tampoco, que tras ser enganchado por una pregunta de un periodista ha pedido regularizar en la Junta al Parlamento, perdón, los kilómetros que había inflado durante los últimos meses para cobrar más dinero. En fin, es que, en fin, dice uno. Esto es lo que hay. Un lugar donde tenía posibilidades y un escándalo de estos que como van a ver lo van a inflar ciertos medios, nos va a salir, yo creo que saldrá incluso, yo no sé si los viernes tiene el programa, el listo Mejide, pero yo creo que lo van a sacar hasta allí también y lo van a inflar tanto que va a reducir sus posibilidades. Mientras Paje, que tonto no es tampoco, pues nada, evita Sánchez porque sabe que eso le pierde votos y cada vez que viene Sánchez pues él la próxima se va a Bruselas. No sé, Paje, si quieres venirte un día, no sé, yo la semana que viene estaré por el norte, te vienes a saludar y si va Sánchez pues lo evitas y no sé, y nos tomamos un un vinito o algo, alguna cosa, no sé, al menos parece que conversación inteligente este hombre tiene. En fin, cosas que pasan. Aunque, para más risas, digamos, pues los sindicatos han pedido manifestaciones masivas, no sabemos contra quién, suponemos contra los empresarios, será, porque contra el gobierno no pueden hacerlo y contra Jolly, menos, porque será cuando acabe su vida política la Secretaría General de Comisiones Obreras pero han pedido manifestaciones masivas para el 1 de mayo y sobre todo que se vote progresismo en las próximas elecciones. ¿Qué es progresismo? Y tú me lo preguntas mientras clavas tu pupila en mi pupila. ¿Qué es progresismo? Y tú me lo preguntas. En fin, ¿qué quieren que les diga? ¿Qué es votar progresismo? ¿Votar a Colau? ¿Que hunde una ciudad? Que como vieron en el vídeo de ayer felicita el Ramadán mientras en Navidad pues dice que eso casi hay que trabajar. Ya nosotros saben que esa parte nos la suda bastante pero es una realidad que no hay que negar. La hipocresía de algunos. ¿Qué es el progresismo? ¿El Tito Berni con las putas y otras cosas? ¿La directora de la Guardia Civil con su marido? ¿Eso es progresismo? Sindicatos. ¿Irse de mariscadas? ¿Abandonar a los trabajadores? ¿Eso es progresismo? ¿Que les monten huelgas y manifestaciones sus propios trabajadores por incumplir los estatutos? ¿Eso es progresismo? Pero es que ¿dónde cojones estamos? ¿En qué puñetas de país nos hemos metido que han ascendido a vivir de lo público auténticos majaderos auténticos sinvergüenzas? ¿Y cuando no lo son? ¿Por qué no llegan? Pues acaban haciendo comportamientos infantiles porque no podemos tildar de otra manera esa decisión de una candidata de Podemos suponemos con su equipo tampoco lo hemos seguido mucho vamos a ser sinceros porque las niñerías pues ¿qué creen que les diga? Uno tiene una edad y hasta están los cojones pues de encerrarse en la sede Podemos a Asturias porque la van a quitar según dice y uno dice ¿y? ¿también quitaron a la candidata a Asturias del PP? Y suponemos se ha ido a su casa a esperar que se carguen a Fijo para volver eso sí pero ¿esa es la realidad? ¿Qué tiene que ser la candidata? Si ella quería ser la candidata y se hubiera tirado a Pablo Iglesias hubiera sido esta ministra miren que le digo y suponemos que la candidata ahora trabaja en más sitios que en el supermercado no sabemos ni su nombre pero en todo caso situaciones esperpéticas ridículas ya ni sátira ni coña no simplemente vergonzoso no hay palabras para decirlo porque la realidad nos cruje y nos cruje tanto que Bruselas recuerda que la luz en España vale un 20% más que en el resto de Europa a pesar del top ibérico y de todas las historias que ha montado el partido de Sánchez mentira 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 tanta mentira que solo hay que leer para darse cuenta de quien nos gobierna en este momento y alguno dirá y el mundo no funciona así hombre pues no sabemos si funciona por momentos de ira o rabia pero se ha dado una circunstancia curiosa que pocos medios han reparado hoy sabrán bueno supongo lo han visto que ha explotado el Starship una de las naves que iba a lanzar un cohete que lanzaba el señor Elon Musk el propietario entre otros de Twitter al espacio hasta allá a los 4 minutos por suerte no iba nadie con lo cual pues un momento de cabreo como pueden imaginarse es una inversión multimillonaria pues nada al poco rato pues ha decidido quitar las desto azules como se llaman las insignias azules a todos aquellos que no pagaran si para algo servían las insignias azules que no conocían era para diferenciar aquellos que eran perfiles entre comillas oficiales o responsables nosotros la teníamos hace 3 años nos la han quitado hoy y que obviamente cada uno puede hacer lo que le dé la gana más faltaría pero la sensación extraña de que ha sido un golpe de me he cabreado con el mundo y hombre y algunos esperamos un poquito más de alguna gente la realidad es que nos estamos yendo digamos a un camino donde parece que todos los comportamientos son o muchos infantiles y lo que concita eso pues es una situación extraña nosotros hemos tenido la oportunidad llevamos unos días hablando con bastante gente vamos a decirlo así de edades jóvenes y todos te repiten que quieren irse de este país gente que tiene espíritu de luchar porque lo ves que se esfuerzan todos quieren irse fuera de este país y la realidad es esa este país va a quedar desalmado porque saben que es lo que no ve el Partido Popular que más ha hecho perder este gobierno este país la ilusión de las cosas y cuando un país pierde la ilusión de las cosas que curiosamente fíjense el detalle recuerdan cuando se hablaba de la época estamos ya acabando el programa porque quiere dormirse puede dormirse ya de la época franquista que decían siempre hay los toros cuando había algo o el fútbol pues fíjense que se está convirtiendo en algo como lo de ahora pones al mínimo nivel la política con una clase desnortada humillada sin capacidad la gente empieza a coger perfil bajo empieza a no querer saber nada de la política y entonces los mangantes pueden trocearla mejor y esa es la sensación que parece algunos no ven que está intentando dar cada vez más claramente el gobierno de Sánchez es aquello de desilusionar y como el partido de la oposición principal con un candidato gris y apagado hay que decirlo con claridad no es capaz de ilusionar pues todo acaba en un encefalograma plano que nos mienten no pasa nada que el CIS dice que va a ganar el PSOE pues que gane que dicen que vale más la luz la pagamos que crujen a los autónomos los pagamos que bajarán de aquí unos meses las pensiones que las bajen nadie dice nada en este país y eso al final y lo hemos dicho en alguna ocasión es que hemos convertido a este país en un país de mucho atontado de mucho conformista y de mucha gente que pretende que les solucionen las cosas nosotros muchas veces hemos dicho desde este canal que aquí simplemente explicamos historias cuando nos han dicho hoy pues y no sé qué nosotros miren también somos al final conformistas explicamos historias cada noche si podemos cada mañana pero al final uno se cansa de explicar historias cuando ve que nadie reacciona en este país que nadie mueve un dedo por este país y que nadie consigue ilusionar por este país y al final hasta nosotros hacemos hoy un programa sumamente aburrido y sumamente coñazo vamos a decirlo así de claro que esperemos al menos aquellos que les gusta dormir con el sonido de fondo les haya servido para dormirse antes vamos a ver si en los próximos días conseguimos hacer algo más divertido entretenido y si no ya verán que nos inventamos un programa de humor porque estos políticos de hoy en día darían más para un programa de humor que para un programa serio de reflexión política en este país ya es un milagro que esto exista pero con esta clase política es que nos van a contagiar a todos y va a ser al final un puto coñazo que no vamos a aguantar ni nosotros nos emplazamos en principio suponemos no queremos que haya ninguna novedad mañana y pasa mañana pero si la hay saben que vamos a estar si no nos emplazamos al día de San Jordi esperemos que le regalen muchas rosas muchos libros muchas cosas de esas bonitas y que empiece a aparecer alguien que en este país genere ilusión en la política porque si no esto va a ser un auténtico desvarío de cuesta abajo hasta las elecciones de mayo y hasta las otras porque parece que nada pasa en este país les dejamos recordando a las dos pobres humilladas como diría aquel que Dios las ampare en su seno pobrecillas es que se han metido en un mundo que jamás hubieran pensado cuando se acostaron con el señor superiglesias en fin nos vamos a emplazar al próximo día patriarcal de asfrencia todas esas cosas también aburridas no lo vamos a negar pero que miren que permiten que sigamos haciendo el programa tampoco vamos a decir lo contrario aquí la hipocresía poca como siempre decimos simplemente seguimos